Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y es un placer que nos acompañen en una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. La gritería chiquita en León celebra su 76 aniversario en un ambiente hostil, con una iglesia católica secuestrada, curas encarcelados y desterrados por el régimen de Daniel Ortega. Los detalles de esta histórica celebración a continuación. Con un discurso vacío y poca reflexión por parte del obispo René Sándigo, calificado de tener afinidad con Ortega, se dio la apertura de la gritería chiquita en León. Esta gritería se celebra en conmemoración de la peregrinación que realizaron los leoneses en 1947, organizada por el obispo Isidro Augusto Oviedo y Reyes, para rogar a la asunción de la Virgen que detuviera una violenta erupción del volcán Cerro Negro. En tanto, hoy, 14 de agosto, esta efeméride religiosa se celebra en un ambiente hostil, con una iglesia católica secuestrada y curas encarcelados y desterrados por el régimen de Ortega Murillo, entre ellos el obispo Rolando Álvarez. En muchos hogares católicos se prepararon para el festejo, aunque expresaron sentir temor por la persecución de la dictadura a la iglesia. Una ciudadana de León, cuna de la gritería chiquita, señaló que este año las cosas están muy caras, así que preparó un festejo modesto. Esta vez tengo un poco de temor porque todo lo que tiene que ver con la fe es perseguido desde las procesiones hasta los sacerdotes, pero en medio de las limitaciones y del riesgo vamos adelante a celebrar a la Virgen, señaló. Aquí estamos para cumplir esa penitencia, aquí estamos para reconocer la grandeza de la Santísima Virgen María. Y bendito y alabado sea el Señor, porque uno ve las generaciones de jóvenes, parejas, de jóvenes, de adolescentes, de niños que se han apropiado ya de este compromiso y aunque un día no estemos, este pueblo le seguirá cumpliendo a la Santísima Virgen María, porque ella le cumplió y le sigue cumpliendo. Está ahí presente, esa de la que se dijo, dichoso el vientre que te cargó y los pechos que te amamantaron. ¿Y por qué queridos hermanos se sigue cumpliendo? Porque esta iglesia ha sido misionera, porque esta iglesia ha transmitido esa buena nueva de generación en generación, porque esta iglesia en esas romerías de personas yendo de casa en casa, ha encontrado en esa familia que comparte la gorra, una familia evangelizadora, que con la imagen presente le está diciendo a aquellos cantores, aquellos que gritan, este lugar, este hogar es católico, este hogar le cumple a la Virgen María, este hogar ha sido bendecido y protegido por ella. Es esa la razón de que por mucho y que el catolicismo ha sido tal vez amenazado con doctrinas como esas parciales de cristianismo, opacando como quieren la figura de la Santísima Virgen María, esa evangelización católica ha mantenido firme el compromiso que hoy estamos cumpliendo. Y en otro orden de noticias, el régimen de Daniel Ortega cerró el centro de mediación de conflictos de la UCA, el bufet jurídico que asumió la defensa de varios opositores desde el año 2018. Este nuevo ataque contra la UCA es una venganza de la dictadura por fomentar el pensamiento crítico. Valoran líderes estudiantiles, académicos y activistas. Primero empezó con el bloqueo de las cuentas bancarias, lo cual se traduce en una amenaza al futuro de más de 5.000 estudiantes y 500 académicos. Luego la cancelación del centro de mediación. Pese a que la universidad insiste en que seguirá operando, los trabajadores señalan que esta no tiene fondos para pagarles más allá del 15 de agosto. La dictadura orteguista ya ha cancelado a 26 universidades nicaragüenses en dos años y medio. Y la policía orteguista ejecuta nueva ola de detenciones, esta vez en Mulucucú, Caribe Norte de Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega, a través del órgano represor policial, llevó a cabo una nueva redada de apresiones. En esta ocasión capturó a tres personas la madrugada de este sábado 12 de agosto en el municipio de Mulucucú, en la región autónoma de la Costa Caribe Norte. Según denunció el periodista Miguel Mendoza en su cuenta de Twitter, los detenidos fueron identificados como Luis Alberto Pichardo Rodríguez, quien fungió como concejal del Partido Liberal Constitucionalista, Julio Talavera, y un tercer identificado como Osvaldo. En mayo de este 2023, la dictadura sandinista desató una ola de arrestos contra opositores en todo el país. El monitoreo azul y blanco dio a conocer que solo en ese mes se reportaron 158 violaciones a los derechos humanos. Y Daniel Ortega brinda ciudadanía al periodista norteamericano Benjamín Norton, que baila, el comandante se queda. Irónicamente, el propagandista estadounidense Benjamín Daniel Norton se convirtió hoy en nicaragüense, luego que la dictadura sandinista le regaló ilegalmente la ciudadanía, misma que le ha arrebatado a 317 nicaragüenses opositores, quienes han sido desterrados u obligados al exilio. Norton se presenta como investigador, escritor y periodista de investigación, aunque su principal trabajo ha sido el de propagandista de regímenes como el nicaragüense y venezolano. El Ministerio de Gobernación indica que el periodista vive en Nicaragua desde el 2021, pero la legislación establece cuatro años de residencia para naturalizar al estadounidense. Y es momento de hacer un enlace con nuestro colega Miguel Mendoza hasta Orlando, Florida, para que nos brinde un adelanto sobre Darío Deportes. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Iris. Hoy en el programa de Deportes de Darío Medio les estaremos hablando sobre Jonathan Luaiziga, que le dice que no a la selección que estará en la Serie El Caribe el próximo año. Neymar, el jugador del París Saint Germain, que se va para el Hal Hilal, el equipo de Arabia Saudita que lo compra por una millonada. También el pobre desempeño del nicaragüense Melvin López en la pelea más importante de su vida. Perdió claramente contra un puertorriqueño la posibilidad de ser campeón mundial de las 118 libras. Un clavo tiene el pelotero Wander Franco, shortstop del equipo de Tampa. Ha sido colocado en la lista de restringidos. Aparece en redes sociales las acusaciones que han mantenido relaciones sexuales con una menor de edad. Y las grandes ligas, estos no lo perdonan, lo están investigando y podría ser suspendido. Si es que acaso esas investigaciones dan por valedera los señalamientos. En el Pomares eliminaron al Boer y este miércoles el conjunto de Carazo y el San Fernando se juegan la vida en un partido extra. Todo esto se lo estaremos comentando en Darío Medios, el programa de deportes que tenemos. Gracias, Iris. Adelante. Muchísimas gracias, Miguel. Y nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias, porque el periodismo en la región sigue siendo asesinado, tras el crimen contra el aspirante a la presidencia y periodista Fernando Villavicencio en Ecuador, y el crimen contra otros dos comunicadores en Guatemala. Tal como lo predijo el politólogo costarricense Vladimir de la Cruz en una entrevista a Darío Medios, la escalada de violencia en la región latinoamericana parece no tener tregua luego del asesinato de Villavicencio en Ecuador, quien prometió acabar con el narcotráfico en su país y al parecer se volvió blanco de estas organizaciones criminales. Ahora Guatemala despertó el fin de semana con la triste noticia del fallecimiento de los periodistas Edwin Alonso y Hugo Gutiérrez, asesinados en el sureste de este país cuando viajaban en una motocicleta. Según los cuerpos de socorro y de medios locales, Alonso y Gutiérrez fueron acribillados con armas de fuego. La organización Red Rompe el Miedo detalló que ambos eran comunicadores de la página en redes sociales Noticias Caballo Blanco, que informaba sobre sucesos en la región. Al menos 13 comunicadores guatemaltecos están en el exilio y el reconocido periodista José Rubén Zamora, presidente y fundador de El Periódico, está preso en una cárcel militar y fue sentenciado a seis años de prisión la semana pasada ante un panorama político desalentador. En la región, aquí en Centroamérica, tenemos también situaciones espeluznantes. En Nicaragua, la represión a los periodistas, la represión a los opositores, la persecución a los opositores, la expulsión de ciudadanos de ese país, la desnacionalización, quitarle la nacionalidad a ciudadanos, forma parte de un ejercicio de muerte institucional impulsada por el Estado y por el gobierno de Ortega y Murillo. En Guatemala, las acciones orientadas a tratar de impedir la candidatura de un finalista y un proceso electoral son parte de ese proceso peligroso en todo el continente. Las tendencias autoritarias y dictatoriales que existen en el continente hoy se mueven prácticamente con libertad y sin resistencia ciudadana. Urge que las comunidades de ciudadanos interesados en la democracia se movilicen para detener estos procesos de agresión y de muerte y asesinato. Muchísimas gracias. Estuvo con ustedes Siris Castillo desde San José, Costa Rica. Y recuerde que para más información visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío-NIC. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío-NIC. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web RadioDario893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!